Me persigue implacable su boca que reía acecha mis insomnios este recuerdo cruel mis propios ojos vieron como ella me ofrecía el beso de sus labios rojos como un clavel un viento de locura atravesó mi mente desecho de amargura yo me quise vengar mis manos se crisparon mi pecho las contuvo su boca que reía ya no pude matar fue su amor de un día toda mi fortuna donde mi alegría va a los campos y a la luna por quererla tanto por confiar en ella y ahí en mi huella solo llanto sin dolor doliente y abatido mi vieja herida sangra bebamos otro trago que yo quiero olvidar pero estas penas hondas de amor y desengaños como las yerbas malas son duras de arrancar del fondo de mi copa su imagen me obsesiona es como una condena su risa siempre igual coqueta y despiadada su boca me encadena se burla hasta la muerte la ingrata en el cristal fue su amor de un día toda mi fortuna donde mi alegría va a los campos y a la luna por quererla tanto por confiar en ella hoy hay en mi huella solo llantos y mi dolor hoy hay en mi huella solo llanta y también hay en mi huella solo llanta Gracias.